Música Culiatán, las dos víctimas fueron encontradas en el asiento trasero de un vehículo Toyota Yaris Oscuro con placas de circulación VRY68-57 del estado de Sinaloa, el cual se encuentra por una brecha, junto a una parcela. Música Leer también, localizan a personas sin vida envuelta en lonal parecer fueron acribillados en el lugar ya que en la puerta del carro se apreciaban impactos de bala. Música Foto el debate leer también, localizan a Carlos Enrique sin vida dentro de camioneta abandonada extraoficialmente fueron identificados como José Valentín, n. 26 años de edad vecino de la colonia Estase quien según la familia dijo que trabajaba en la USE y Janet, n. de alrededor de 35 años vecina del fraccionamiento Porta Fé, quien presuntamente era la propietaria del auto. El hallazgo los cuerpos estaban encimados. Música Foto el debate En esta nota, Culiacán Sinaloa matan a dos Culiacán muertos dentro de carro. Música Música Música